¡Opa! 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 ¡No sé que lo saben más de uno! ¡Opa! ¡Opa! ¡No sé qué lo tienen más de uno! Dice que a de prius para compartir un mamá Necesita que el bolichero, no le quiere escuchar. No quiere despejar, no quiere ni lo contado. Soy un abandonado, y ando sin trabajar en ellas. Si maldito, llego el bolichero, si maldito, haga el favor. Que tengo el alma llena de puertas, y quiero ganar con el alcohol. Que tengo el alma llena de puertas, y quiero ganar con el alcohol. Y quiero cantar con el amor 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 Soy por hacer lo que libera Ahora ya estamos a meses prácticamente de cumplir 30 años de carrera Este disco que grabamos con muchísimos amigos La Sole, El Chaqueño, Facundo Sarabia, Los Nocheros, Jorge Roja, Los Tequis Muchísimos amigos que han compartido este disco con nosotros Una de estas canciones, la que queremos dedicar a todas las chicas presentes Porque hay muchas mujeres aquí, acá adelante Ahí están saludando, a todas las mujeres como saludan Como para todos ustedes va esta canción que grabamos con Abel Pinto, con el Abelito Estamos con el último disco, se llama Mi Luna Azul y suena de esta manera, gracias Amiga por la verana Amiga por la verana Amiga por la verana Como para todos ustedes van a ver Ya no es esta manera, gracias Obviamente Y esta manera vamos que a todos ustedes van a visitar La com Julie G Senate gem Si sentí, aroma de brisa, que fue el vino azul, mirando hacia un fin En todo momento, por fin, dos mis días, me llenas de pie, mi luna azul, mario de amor, mi corazón Perdido amor, eterno amor, lleno de mi vida, dame calor, vuelve pasión, alma servida Perdido amor, eterno amor, no plato es tanto, invierno sol, vacío y gris, hoy sin tus brazos Perdido amor, eterno 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 amor Llegando hasta mí, que es inventar tu dulce presencia, su supo en sueño oscuro, el viento ideal. Llegando así, en todo mi cuerpo, con más tristeza, me llenas de luz, mi luna azul, cambia por mi corazón, perdido amor, eterno amor en mi vida. Llegando así, en todo mi cuerpo, con más tristeza, me llenas de luz, mi luna azul, cambia por mi corazón, perdido amor, eterno amor, no tardes tanto, invierno soy, casi hoy gris, hoy sin tus brazos. Llegando así, en todo mi cuerpo, con más tristeza, me llenas de luz, mi luna azul, cambia por mi corazón, perdido amor, eterno amor, eterno amor, eterno amor, eterno amor, eterno amor, eterno amor.